Una planta de procesamiento de frutas propias de la zona que estuvo parada, hoy está nuevamente en pleno funcionamiento en el sector de San José, cerca de Madre Tierra. Antes se le llamaba la delicia, hoy tiene un nombre más sugestivo, Mishkiwashi, en Quichua, la casa del dulce. Como antes, ahora se sumaron algunos esfuerzos interinstitucionales para poner a caminar esta iniciativa que busca como objetivo final mejorar la calidad de vida de unos 1.200 habitantes, en su casi totalidad indígenas quichuas, que viven en 13 comunidades que están en la cuenca del río Pastaza. Está ahora administrado por toda la Corporación de Desarrollo Social y Productivo de Madre Tierra, que están involucradas 13 comunidades indígenas en toda la zona que va de aquí, desde Madre Tierra hasta Santana, Puyopungo y acá hasta Putuimi. El Fondo Ítalo Ecuatoriano, FIE, es un pilar donde se sustenta no solo económicamente el proyecto, aporta 345 mil de los 620 mil dólares que se invirtieron, sino también administrativa y operativamente. Nosotros estamos aquí contratados por el Fondo Ítalo Ecuatoriano por 10 meses y entre esos objetivos nuestros es a la gente fortalecer la parte organizativa. Tenemos que buscar de alguna manera que ellos se integren a este proyecto, que comprendan que este es un trabajo de ellos y para ellos y que a futuro van a ser administradores de esto. También hay aportes económicos, así como entrega de equipamiento y asesoría por parte del Gobierno Provincial de Pastaza, convertido en pilar para que el proyecto avance. En las 13 poblaciones hay 200 módulos, uno por familia. Uno de estos es el que está en el Jardín Botánico Yacurruna, cerca de Puerto Santa Ana. Sus propietarios nos invitaron a conocer cómo lo trabajan, cómo lo cuidan. Es que están conscientes que en ese espacio está una opción válida para pasar de una economía de subsistencia a una de mercado. Por ello, en esa tarea se involucra toda la familia. El objetivo es tener una buena producción y en este sentido mejorar el sistema de vida de las familias que estamos involucrados dentro del proyecto. La relación con los comuneros se basa en la compra de su producción por parte de la fábrica. Para mejorar la calidad de los productos que producen en la zona involucrada, primero se brindó capacitación que incluye el uso de abonos orgánicos para su producción. Todo lo que se recoge, todo lo que se recoge, lo que es la basura en la cocina, sobre los tubérculos, entonces estamos haciendo algunas composteras familiares. Los comuneros recibieron semillas para iniciar sus cultivos, sobre todo de piña, arasá y guayaba, que son las frutas con las que trabaja Mishkihuasi. Para los indígenas, un verdadero reto. Tienen que alternar sus cultivos tradicionales, como la yuca y el plátano, con otros productos. Una vez que se termina la cosecha de la yuca, el plátano, la papachina, entonces van a quedar estos árboles frutales que tienen una duración a largo plazo. La fábrica trabaja en la producción de pulpa de guayaba, que pronto comienza la época de su cosecha, de arasá y por ahora con mayor énfasis de piña. Se inició con niveles aún considerados bajos, 100 kilos por día, cuando la capacidad instalada permite llegar a los 250 kilos día. Es la meta que se propone a alcanzar. Se busca mejorar paulatinamente su rendimiento. El trabajo está en marcha. Tenemos una capacidad y, francamente, unos equipos apropiados de acero inoxidable, como usted los ve. Estamos queriéndoles aprovechar al 100 por ciento y al mismo tiempo dando capacidad a la capacitación a las personas de la comunidad para que ellos mismos influyan directamente ya a esta manera de trabajo, es decir, a la planta, se hagan ellos mismos la posibilidad de trabajar dentro de aquí y tengan fuente de trabajo. En el proceso de producción se involucra a gente de la comunidad. Para hacerlo fue capacitada previamente. Bueno, sí, es una buena oportunidad para mí. Ha sido muy lindo estar aquí. El proyecto está debidamente concebido. No se descuida ningún detalle. A más de los componentes de producción de la materia prima, a manos de los comuneros, del procesamiento de la pulpa se da prioridad al tema de la comercialización. Un voluntario estadounidense del Cuerpo de Paz trabaja en diseñar un plan que permita conducir con eficacia ese proceso. Estoy haciendo un estudio de producción. Estoy ayudando con las ventas. Eso es mi trabajo ahora. Ahora yo tengo tiempo de producción. Tenemos en producción una hora y voy a trabajar para ayudar, para mejorar, para hacer más rápido las producciones. Esas cosas, es mi trabajo. Al momento la producción que se hace es para consumo local. Se vende la pulpa en presentación similar a la de los tradicionales bolos. Sin embargo, es diferente por cuanto no utiliza colorantes. Su contenido es totalmente natural. También se trabaja para comenzar la producción de pulpas congeladas para jugos. La otra presentación prevista será en sachets de mermeladas.